Acabo de recoger el agua del río Lili y entregarle las dos aguas de los dos polos y hay dos pájaros colas de tijera que van pasando en este momento. Hermosos. No se va a parar. Vamos a ver si me puedo acercar un poquito para grabarlos. Son dos hermosos pájaros colas de tijera. Acabuelos aquí de lejos. Acabuelos.